Felicidad y muchísima magia es lo que siente mi corazón en este momento amigos porque las preciosas personas de Disney me invitaron a la premier mundial del cascanueces y los cuatro reinos en Los Ángeles. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jess Estrada, el día de hoy ando súper contenta, feliz, me encuentro en la ciudad de Los Ángeles, justo en Hollywood Boulevard, así es, en el paseo de la fama, porque Disney me invitó a la premier mundial de la película del cascanueces y los cuatro reinos, esta historia clásica que ahora traen a la pantalla, entonces no se despeguen de este video porque los voy a llevar conmigo para que vean cómo es una premier en Hollywood, todo lo que tiene que ofrecer esta película y a ver a quiénes nos encontramos. Antes de salir para la premier quiero compartirles que en la invitación, en la invitación que me envió Disney decía que la temática para el evento eran las festividades de diciembre, de navidad, así que quiero que vean mi maquillaje, apliqué un poquito de verde, recordando un poco el árbol de navidad, labios rojos, mis esferas del árbol, la verdad es que no sé si me quedó o no, pero según yo voy perfecta para la ocasión. La experiencia de ir a una premier internacional es bastante especial y el hecho de que sea con Disney lo hace probablemente mágico y lindo porque todos los que trabajan en esa empresa se encargan de cada detalle, son súper atentos, están nada más viendo qué necesitas, son carismáticos, entonces la experiencia de poder compartir algo como es una premier con personas que tienen esta calidad humana es bastante especial. Llegué a la ciudad de Los Ángeles bastante temprano, me mandaron un vuelo, en uno de los primeros vuelos, lo que me encantó porque me dio tiempo de explorar el primer día de la ciudad, prepararme, ir a las calles, conocer un poco más de la ciudad de Los Ángeles, porque muchas veces cuando te envían a este tipo de cosas vas con el tiempo muy contado, vas a hacer ciertas actividades y quizá no puedes explorar otras áreas del lugar que estás visitando. Por suerte no fue el caso en esta ocasión y pude ir a varios museos. Fui al teatro chino la primera noche que estuve ahí. Descansé temprano porque sí, lo importante era la premier. Y ese día desperté con muchísima emoción. Desayuné en el hotel, me preparé desde temprano, las personas de Disney, súper amables, pasaron por mí al hotel y por otras dos chicas que iban también de invitadas de parte de Disney Brasil. Ahora estoy en el lobby del hotel, esperando al resto de los invitados. Fui la primera, muy bien por mí, muy puntual. Que no sé ni quiénes son, entonces ya se están aquí, yo no tengo ni idea. Pero bueno, supongo que es gente elegante, ¿no? Y soy la única con vestido, entonces yo creo que todavía no llega. Nos llevaron por nuestros boletos al Teatro Dobley, que es justo donde se hace la ceremonia de los Oscars. Entonces, llegas a este lugar súper emblemático. Es padrísimo porque toda la gente se toma muy en serio lo de la premier, a quienes se disfrazan un poco. Y más porque fui justo un día antes de Halloween, entonces había varios de los invitados que tomaron como que disfraces o toda esta actitud de divertirse con la premier. Y adoptaron el personaje ya fuera de Keira Knightley o iban con muchas flores como el personaje de Eugenio Derbez. Primero llegas, te forman en una fila que está ordenada por apellidos, por orden alfabético. Te da tu boleto y después entrabas a la prefiesta. Y venimos llegando a la fiesta, literal. Ya tengo mi boleto. Aquí están todos los patrocinadores de la película, los invitados de Disney. Les voy a mostrar, están todos los posters acá. Y justo aquí ya está la entrada a lo que Disney hizo, que son como los cuatro reinos que corraron todo inspirados en la película. Entonces, los voy a llevar conmigo para que vean más o menos cómo es una fiesta en Hollywood, de qué se trata. Y ¡ay! ¡Es increíble! Que la pre-fiesta era como introducirte dentro de esta película, entrar a los cuatro reinos que ves dentro del Casca Reyes. Entonces, estaba el mundo de las flores, también teníamos el mundo de los dulces, donde claro está, había mesa de postres. Me comí muchísimos chocolates, más de los que me gustaría admitir. También estaba el mundo de los ratones, que es el de Heaven Mirren en la película. Había malabaristas, que son algo que se relaciona con este mundo, que es un poco como de circo. Había malabaristas, había gente haciendo trucos de magia inclusive. Y también estaba el mundo del hielo, que tiene este aspecto navideño y clásico de la película. Está increíble porque puedes comer todo lo que quieras, disfrutas, conoces gente nueva. Está la alfombra roja, donde pasan todos los actores de la película. En esta ocasión fue Morgan Freeman, también iba Mackenzie Foy, esta chica que interpreta a Clara. También fue Melissa Youngheart, que estaba ahí en la fiesta, a quien quizá recuerdan porque es la Sabrina original, la Sabrina Spellman. También estaba Raven, de That's So Raven. ¿Se acuerdan de esa serie? Estaba también Raven. Y es súper loco porque literal están comiendo junto a ti. Tú estás con tus macarrones con queso, que siempre que voy a Estados Unidos pido macarrones con queso. Y junto a ti está sentada Sabrina y a dos meses está Morgan Freeman tomando una Coca-Cola. Entonces es bastante irreal todo el tema de la Premiere. Se va de volada, eso sí, porque como es algo tan mágico, te la pasas comiendo, bailando, hay música. Se va de volada y después hacen un anuncio en todo el lugar, avisándote que es momento ya de pasar al teatro. Y vamos caminando ya para la película. Nos dirigimos a El Capitán, que es un teatro que me encanta, un cine precioso. Vengo con Jeremy. Hola. Es de Disney y les juro que las personas acá que nos reciben siempre están súper dispuestas a ayudarte con todo lo que necesites. Súper amables, atentos. Desde México todos se portaron increíble. Entonces aparte de la experiencia del viaje también es súper lindo porque te dan todo lo que te puedes imaginar y mucho más. Y ponen todo de sí para que te sientas a gusto. Entonces mil gracias Disney y los amo. Te cruzas a El Capitán, El Capitán Theater, que es un lugar que me encanta, súper emblemático de la ciudad de Los Ángeles. Que me recuerda mucho al Metropolitan en la Ciudad de México. No sé si han ido al Metropolitan, pero es bastante parecido. Te dejan literal hasta que estás en tu lugar. Siempre hay palomitas calientitas, que me encanta eso de los cines en Estados Unidos. Y ya estoy dentro del cine, estamos a punto de ver la película. Me encanta este lugar, yo creo que es de mis favoritos. Ver películas aquí es toda una experiencia. Hay un señor que está tocando en el pleno canciones de Disney, lo que también me encanta. Les voy a mostrar. Llegas en lo que se empieza a llenar toda la sala para la película. Había un señor tocando el órgano con canciones clásicas de Disney, las de La Sirenita, Aladín, El Rey León. Entonces todo el mundo... Estás caminando tus palomitas, pero estás bien contento, relajado, disfrutando de la música. Y luego pues ya, ya comienza la película. Ves la cinta hasta que se acaba la mágica experiencia. De ahí regresé al hotel donde varios de los actores se estaban hospedando. Me quedé en el Hotel Roosevelt, que es también uno emblemático y embrujado de la ciudad de Los Ángeles. Está literal enfrente casi del teatro, entonces llegas caminando en tres minutos, perfectamente ubicado. Y me quedé agradecida con la vida y gozando de ese momento por el resto de la noche. Les voy a compartir mi opinión de la película muy pronto, estén atentos. Pero les puedo adelantar que cumplió con las expectativas que yo tenía y la superó. El castanuezo siempre, desde que yo era niña, ha sido una historia bastante especial para mí. Yo bailaba ballet y ese siempre fue mi ballet favorito. Me encantaban ver las películas de Barbie y del castanuezo hasta que yo era niña. Entonces cuando me enteré que Disney iba a ser este clásico, bueno, no podía esperar a que llegara. Quería que hicieran algo hermoso, bien hecho y cumple, cumple la película con eso. Te deja con un buen sabor de boca. Le hace justicia a la historia y pues bueno, estén al pendiente porque pronto les voy a compartir mi opinión. Muchísimas gracias infinitas a Disney por esta oportunidad. La verdad que gracias, gracias, gracias por todas sus atenciones, por confiar en mí para cubrir este evento. Y pues por regalarme estos recuerdos que voy a tener siempre conmigo. En 10 años voy a recordar cuando Disney me invitó a la primera editorial de Los Ángeles y Los Cuatro Reinos en Los Ángeles. Y bueno amigos, si esta es la primera vez que visitan el canal, les comparto que aquí hablamos muchísimo de películas, series de televisión, todo lo relacionado al mundo de Disney. También hay videoblogs de viajes y muchísimas cosas más. Entonces, si tú, al igual que nosotros, compartes el gusto por todos estos temas, te invito a que te suscribas dándole clic al botoncito de suscribir y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones. Te mando un beso gigante y nos vemos a la próxima.